Buenos días mi gente, otro día que hermoso, el día de hoy está hermoso, que Jehová nos ha regalado. Hay que disfrutárselo al máximo, como siempre le digo. Y como le digo, ustedes vieron con lo que está pasando ayer y eso también, con las cosas que están pasando en el mundo, las cosas no están fáciles. Yo que ahora mismo estoy tratando de hacer cosas de motivación, no es fácil. Le voy a poner un ejemplo, lo que me pasó en el día de hoy. Hoy trato de ir a sacar la licencia, se me pierde el seguro social. Pido una guagua prestada porque el cajo que tengo tiene tinta y tiene que ser sin tinta. Entonces me dan la guagua, le digo si la registración está todo bien y estaba suspendida también. Llevo como seis intentos y no la he podido sacar y hoy se me pierde el seguro social. Entonces es algo que molesta un poco a uno, hay que tratar de abrigar todo en la situación. Y ahora mismo yo digo que los pensamientos, cogerlos suave, es fácil decirlo, pero aplicarlo es duro. Por eso es que yo les digo a ustedes, no es fácil, pero no es imposible, según los pensamientos que tú mantengas en tu mente. No les niego que me molesté porque se me perdió el seguro social. Estoy haciendo muchas cosas que me hacen falta ahora mismo. Entonces a veces una cosa se desatan, otra. Me sigue, por ejemplo, estoy buscando el seguro social, estoy molesto. Entonces a veces uno está molesto por una cosa y a lo mejor viene otra persona y se cree que uno está molesto con la otra persona explicándole a uno en el suceso que uno está. Y entonces coger las cosas por otro lado cuando no es así. Y a veces pasan discusiones. Por eso es que uno tiene que saber cómo manejarse, aguantar los impulsos, que es importante. Y más, se lo digo de consejo y para más yo escucharlo y aplicármelo yo porque yo soy bien impulsivo. Pero estoy tratando de bregar con eso porque en verdad no se me hace difícil. Y sí, me molesto y a veces pues me era satanar el enemigo. A veces cuando ve que uno está haciendo cambios, que ven que tú eres un tipo de persona y ahora quieres agradar a la Jehová y cosas así, pues pasan más obstáculos. Muchachos, en estos días, por lo menos en estos últimos dos, esta semana, si yo bien, que no salgo de uno y me meto en otra. Trato de hacer los videos, para vacilar, de desestresarme. Pero no quita que estoy pasando por situaciones que me pongo molesto, que se me quite el ánimo, que se me dan las ganas de hacer tos, de verdad. Pero sé que si vuelvo por donde estaba caminando, ya yo sé los resultados de eso, por decir dos más dos, sabemos que es cuatro. Sabemos ya el resultado de esas cosas. Y en verdad he invertido ya tiempo en esto. Invertido dinero, el dinero va bien, olvídese, pero por lo menos ya le he metido mucho tiempo en esto, pensarlo, reestructurar las cosas como estoy, las voy a hacer. La compañía que me llevó tiempo para sacar todos esos seguros. Pero a veces, cuando ya uno está en cierto punto, también la gente que supuestamente te apoyan, te quieren y eso. Cuando ven a uno que se está superando, las cosas también se molestan todos uno por nada. Y entonces me doy a ver que hay gente que le gusta verte mal. Hay gente que no le gusta verte superar. Hay gente que le gusta que uno se quede ahí en donde tú estabas antes. Que si tú eras un adicto, que sigas siendo adicto. Que si tú eras un pillo, que sigas siendo pillo. Que si tú eras un vendedor de droga, que sigas vendiendo droga. Que si tú eras un tipo que jugaba, que sigas jugando. Y entonces te dicen, te ven así, te dicen que cambia, pero cuando cambia, como que le molesta. Entonces uno dice, pero ven acá. ¿Cambio o no cambio? Y esas son cosas que son el enemigo, como quieres que cambiar. Porque eso es por el bien de uno, eso no es por el bien de nadie. Eso es beneficio para uno. Uno tiene que llevar eso en mente. Pero no es fácil, como se lo dije. Hay que tratar de controlárselo, impulso. Tienes que mantener los pensamientos positivos. Que los pensamientos son una cosa que ayudan a uno mucho, ¿me sigue? Pero nada, mi gente, eso tienes que llevarlo siempre presente. Los pensamientos, tenerlos positivos. Para uno poder aguantar, cuando tienes una situación, poder bregar con los impulsos de uno. Y eso es algo que siempre hay que tratarlo. Porque se hace difícil, mi gente. Pero nada, mi gente, se los dejo aquí. Que tengan un excelente día. Que si el día de mañana, si el de ayer fue bueno, que el de mañana sea mejor, mi gente. Y todo, ¿cómo le digo? Que siempre Jehová nos proteja todito. Y de una manera u otra, siempre nos suple, mi gente. Que tengan un excelente día.